Hay preocupación en los vecinos del barrio General Mosconi, por lo que van descubriendo a medida que van recorriendo algunos sectores de la ciudad. En cercanías del corralón municipal o dentro del predio también de YPF, desde el sector alto, en donde hay construcciones de vivienda, se puede observar esta imagen, que es un basural tecnológico. Hay computadoras, impresoras, teclados y otros elementos que hacen a la conformación de la tecnología, que se ha vuelto una problemática también en los últimos tiempos en la ciudad. Y esto está generando la preocupación de vecinos del sector, que lo ponen de manifiesto. E incluso manifiestan la preocupación, porque aquí lo que es el cercado está roto, puede ingresar cualquier persona en cercanías del corralón municipal, que de hecho no hace muchos días atrás se había denunciado el robo de una motocicleta, lo recuerdan. Lamentablemente es una imagen de la cual nos estamos acostumbrando a ver. Mencionábamos la situación de las escombreras, que lamentablemente se han transformado en basurales a cielo abierto. Ha instalado también una escombrera en cercanías de este depósito de computadoras, cubiertas también inclusive, en donde no hay ningún tipo de control, no hay señalización, no hay un portón de acceso, sino que está absolutamente abierto. Por eso los vecinos del barrio General Mosconi, barrio histórico de la ciudad, emblemático si quieren llamarlo de esa manera, están preocupados por esta situación que están viendo, y que por el momento, y vaya uno a saber desde hace cuánto tiempo, nadie desde el ámbito que corresponde lo ha sabido resolver. ¿Cómo tendría que resolverlo? Si no, hay una contradicción. Si está dentro de un predio que pertenece al municipio, el propio municipio con cartelería que indica no arrojar basura, escombros en determinados lugares, bueno, justamente uno de estos lugares podría ser, para no dejar a la intemperie ni el medio ambiente, esta situación.